bienvenidos a pepe sophie los saludamos desde north hollywood california me da mucho gusto recibir ya por segunda vez a una gran estrella de texas definitivamente queridísimo esteban gabriel en vivo thank you pepe hit it a los catorce me empecé a mover vendiendo blonte mi carnal ya estaba conectado de mnc de va estampado cada cuadro me metí de no no acabe la escuela pero estoy transportando libros y libretas de mnc de va estampado cada cuadro en varios estados esta mi clientela a la edad de 20 me encerraron 7 años nunca dije nombres me queden callado salí pa la media y aflaré mis cuentas me quedé directo desde la frontera he ganado y también he perdido feria me han traicionado y han gustado cuentas hoy soy respetado y mi palabra pesa ya estoy correteado ya nada me cuentan y es que ahora me muevo muy diferente y los amigos y los socios son muy diferentes y hay que distinguir y en un saludo se da la confianza y en la mirada se destaca la intención que traiga y hay que distinguir ánimo al cuadro y otra vez llegaron a agarrarme y es que ahora me muevo muy diferente pero con familia y así quedaré hoy van de mi lado mis esposas y mis hijas que le he perreado suelo defraudarles miro al cielo y pido una vida más fácil pero nunca me arrepiento no importa que pase un suspiro al viento apuro pa adelante el gordo pesado no supe rajarme y es que ahora me muevo muy diferente y los amigos y los socios son muy diferentes y hay que distinguir y en un saludo se da la confianza y en la mirada se destaca la intención que traiga y hay que distinguir algo también está esteban gabriel bienvenido carnal muchas gracias gracias por tu tiempo venir aquí a la oficina saludar y a cantar un poco de verdad te agradezco muchísimo estamos super contentos de estar aquí otra vez después de un largo tiempo de desde la pandemia, todo el rollo todo lo que ha pasado mucho ha cambiado así es chavalos bienvenidos tocan chingón Pepe te quiero presentar a mi grupo mi primo gaps en la armonía en el chacheta y el tuba mi compa chris a mi compa squeeze en la acordeón mi carnal chiquito la otra vez estuvo aquí sentado y mi compa panchiro en el rock into ok no pues chingón bienvenidos y pues hoy bien a toda madrid son los que graban contigo ellos son ellos graban porque soy igual a la hora que haces un concierto que en el álbum también no lo que hacía en el disco pero ya pinche discos no existen va a este tú no publicas discos no no para que haya la oportunidad de pero sí me gustaría hacer así como un este como special box bueno dominio a la mejor ya no lo que era así pues en cuando te conocí combinabas un poco tu carrera o estabas indeciso si te ves a dedicar a lo que estudiaste o te vas a dedicar de lleno a la música y veo que pues te dedicaste en la música no puedes este afortunadamente nos fue nos fue bien este en la música y pues ahorita estamos dándole a ver hasta dónde hasta dónde vamos a llegar composiciones tuyas la mayoría la mayoría pues sí qué buen rollo este este movimiento de los requintos la onda pues fusión regional urbano no sé cómo se le podrá llamar sientes que sigue igual de fuerte que cuando empezaste tú o más fuerte o qué opinas yo pienso que es más fuerte el estilo nuevo de corridos es más fuerte ahora porque cuando yo estaba en la high school no era chido no era chido escuchar corridos y ahora ya y ahorita pues todos van escuchando corridos en la high school y es donde se está moviendo este rollo yo creo wow qué buena onda entonces tienes vas a sacar algún completo y estás adelantando algunas rolas o con cómo se le pase y es vamos este este acabamos de salir del estudio acabamos de grabar un álbum este que estamos por estrenar y la rola que les acabamos de tocar se llama gordo pesado va incluida en el álbum este y también me gustaría mostrarte otra rolita que se llama mil horas una romántica que efecto una vez fuimos a vinimos aquí a los ángeles y me subí al avión era tres horas del avión y pues yo solamente me gusta subir y dormirme y la salió por ya estoy aquí en los ángeles ya no me puede dormir y me puse a escribir en el teléfono y salieron tres rolas en ese vuelo salió en tres rolas entonces está que se llama mil horas es una de ellas y pues me gustaría presentárselas buenísimo siempre pesado esta primera vez muchas gracias bro te agradezco venga les guiré y 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 te traigo una rosa te bajo en la luna y estrellas te quieres te canto canciones y te hago promesas que nunca se cumplen si te soy sincero y y y y En serio, tú eres la que más me emociona Que pasen mil horas, que pasen mis días a tu lado Y el ahora, seas de mí más que un rato Y es que tú, llegaste al momento adecuado O es que yo, te he encontrado Y es que tú, llegaste al momento adecuado O es que yo, te he encontrado Copacito Y es que tú, llegaste al momento adecuado O es que yo, te he encontrado Y es que tú, llegaste al momento adecuado O es que yo, te he encontrado O es que tú, llegaste al momento adecuado Gracias, chicos Apenas, apenas toca el primer acorde de piel de seda Y la gente Y ya, con eso tiene Y veo que este lo acompaña más con guitarra y tuba El acordeón y el tololoche Pues ahí, descansa ¿Qué piensas con esta rueda tú, güey? ¿Qué estás pensando? No, güey ¿Qué pedo? Y la chingada Está buena Está buena ¿En qué te pones a pensar? La morra Esa una morra La chingada A ver si me comunita Ahorita una hamburguesa Y la chingada No Para dentro de la rueda Así como Si es un pedo O sea, ¿qué cara pones? ¿Qué haces? ¿Estás pensando así, güey? ¿Qué? Te cantan happy verde O sea, que no sabes qué cara pones No sabes ni qué hacer Está viendo toda la pinche gente Y tú no No, pues está muy chido Muy chingón Estaba, felicidades, bro Usted sigue manteniendo Como en este largo Desde que empezaste con tu propio camino Y este Creo que tu propia compañía, ¿no? Insolente es tu compañía Insolente Music Este ¿Así se va a llamar el álbum? Insolente No No, no Es otro rollo No, el álbum Este No podemos ahí decir el nombre todavía Pero Pues sí les pudimos Este Presentar dos Dos rolitas Que van a estar ahí exclusivamente Y pues aquí por primera vez Muchísimas gracias De verdad Por la oportunidad Lo valoro muchísimo Que nos dé la oportunidad De ayudar a conocer tu música aquí Tener esa primicia Y pues Gracias Todos los músicos Escuchan muy bonito Y Esteban Pues que siga La inspiración Y que no nos olvides Y que cuando tengas música Vengas a visitarnos para acá Gracias, Pepe Gracias por la oportunidad Hasta la próxima Gracias, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!